Muy probablemente se acerca la imputación de Pedro Sánchez, pero también, ¿y si te dijera que los mismos ministros ayer dieron señal de que están viendo el final de la legislatura? ¿Y si te dijera que tenemos señales claras y evidentes de que no llegamos a 2025 con este gobierno? ¿Crees que no? No. Fíjate, una de las señales fue que varios ministros salieron ayer en tromba a defender a Pedro Sánchez, pero de una manera muy civilina, muy extraña, con un lenguaje verbal y no verbal bastante característico, que es señal de una tendencia psicológica que se da cuando las personas se sienten amenazadas, pero no quieren mostrar esa amenaza, no quieren mostrar esa debilidad y, sobre todo, no pueden mostrarla porque le tienen que rendir pleitesía a ciertas personas. De las que beben y de las que comen de su plato. En este caso sería el mismo Pedro Sánchez. Sí, porque ayer Félix Bolaños dio una serie de declaraciones sobre los audios del presidente del gobierno que, unidos a otra noticia que te compartiré, nos permiten atar cabos y, por la manera en la que se expresó Félix Bolaños, pero es más, por la manera en la que se expresó también Óscar Puente, junto con esa noticia de la que te voy a hablar, después, en el vídeo, todo junto, nos lleva a la conclusión de que tienen miedo, se sienten acorralados, ven el final de la legislatura y, como las ratas, posiblemente, están iniciando a prepararse para saltar del barco de Pedro Sánchez, a no ser que acaben hundidas, hundidas, hundidos, como él. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente las declaraciones de Óscar Puente de Félix Bolaños y vamos a atarlas con otra noticia para, precisamente, desde un punto de vista psicológico, interpretar ese miedo razonable que pueden estar sintiendo algunos ministros sobre el final de la legislatura. No te olvides que estás en un canal de psicología y, por tanto, aquí vas a ver cómo un psicólogo te comparte desde su deformación profesional, como ve y procesa la actualidad, las declaraciones, lo que dicen, cómo se comportan las personas. Algo muy diferente de lo que puedes ver en otros canales. Por tanto, creo que la singularidad de mi propuesta te puede interesar bastante para llegar a una serie de conclusiones a las que no podrías llegar sin tener en cuenta el lado psicológico de algunos protagonistas de esta noticia. Así que, venga, no dilatemos más esto. Vamos con el vídeo. Así es, tenemos una serie de declaraciones de ayer sobre los audios filtrados del presidente del gobierno. Óscar Puente, Félix Bolaños. Vamos a ver qué es lo que dijo Óscar Puente. Óscar Puente, que lo tenemos aquí. Óscar Puente, muy claro y contundente sobre lo que se escucha en la declaración de Pedro Sánchez Blanco y en botella. Ni claro ni contundente, ojo. Porque blanco en botella es una insinuación que te hace, te invita a ti a extraer una serie de conclusiones de acuerdo con lo que tú intuyes que podría estar pensando aquella persona que te lo propone, ¿vale? Es decir, este tipo de frases, que son frases bastante similinas, abiertas a una intuición, o la intuición totalmente contraria, dependiendo sobre todo de la orientación y el pensamiento de quién te la propone. Está claro que, si este blanco en botella te lo dice Óscar Puente, que es afín al gobierno, entenderás que ese blanco en botella quiere hacerte creer que todo esto no es válido. Pero no está metiendo en la boca, mejor dicho, de Óscar Puente la declaración oficial explícita de que esto no tiene validez y no tiene recorrido. Es una forma de decir las cosas, pero de forma velada, sin querer una persona pillarse los dedos por decirlo explícitamente. ¿Bien? Y lo mismo hizo Félix Bolaños. Escucha. El presidente del gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes blanco y en botella. Fíjate, ¿qué significa ese blanco y en botella? ¿Por qué dice blanco en botella? Podría haber dicho Félix Bolaños, el juez está prevaricando. Pero claro, no lo puede decir. Primero, porque es un ministro, tiene que respetar el poder judicial. Segundo, porque es un ministro de justicia, por tanto, esto significaría un enfrentamiento directo con el poder judicial. Y tercero, esto le haría imputable a él mismo, susceptible de querella, por calumniar o por presumir o presuponer toda una serie de cuestiones que no están probadas. Pero en el fondo, desde su polo político, necesita decir algo para beneficiar a su amo y presidente. ¿Y qué es lo que dice? Blanco en botella. Tú sabes de qué parte estoy yo. Y si sabes de qué parte estoy yo y te digo blanco en botella, lo que te estoy diciendo es que, sin decirlo explícitamente, todo esto es un engaño, todo esto es una prevaricación. Y que el juez se ha excedido hasta el final no encontrar nada. Eso es lo que quería decir. Pero no lo puede decir. Porque diciéndolo, se va a exponer a que la justicia, de alguna manera, le persiga. Y se va a exponer a que también la opinión pública, en la eventualidad de que este juicio vaya adelante y que se impute al presidente del gobierno, le desacredite a él. Cuando alguien recurre a este tipo de artimañas, a este tipo de recursos lingüísticos, de decir insinuando, es porque, por un lado, quiere hacerte creer algo, pero por el otro, no quiere asumir la responsabilidad de lo que dice por lo que pueda pasar en un futuro. Y esta es, básicamente, la señal, desde mi punto de vista, esta es la interpretación psicológica que yo puedo extraer, de que el gobierno se siente acorralado y que algunos ministros, como incluso Bolaños y Oscar Puente, que son de los más fieles al presidente del gobierno, han elegido ser civilinos a no ser que un día la hemeroteca les desacredite. Es una forma, o yo la intuyo como una forma encubierta de seguir apoyando a Pedro Sánchez, pero resguardarse de lo que puede ocurrir en un futuro, por si, como las ratas, tienen que abandonar el barco de Pedro Sánchez en la eventualidad de que Pedro Sánchez se hunda. De alguna manera es una forma de apoyar, sí, a su amo, pero protegerse. ¿Y por qué se quieren proteger? Porque, en el fondo, está iniciando a haber un quiebro en su mente, en su sistema de creencias, sobre todo lo que pueda ocurrir con Pedro Sánchez. Posiblemente estén viendo el final de la legislatura. Considera que el PSOE está en plena crisis. En el fin de semana pasado, Santos Cerda tuvo que irse nuevamente a Suiza a reunirse con los emisarios de Junts per Catalunya para tratar de rascar algún apoyo con respecto al techo presupuestario. Y no ha conseguido esa misión. No lo ha conseguido. El techo presupuestario es una aprobación importantísima, porque va a definir el futuro del gobierno. Y fíjate que, noticia de última hora, el gobierno retrasa la votación del techo presupuestario, el techo de gasto, para evitar otra derrota en el Congreso. Es muy probable que algunos ministros estén iniciando a ver el final de la legislatura, el final de Pedro Sánchez, y que, entonces, decidan ser lo más civilinos posibles. Mostrar, sí, un apoyo incondicional, pero no ser excesivamente explícitos, a no ser que el barco se hunda y ellos, como las ratas, tengan que saltar antes en la eventualidad de no dejarse arrastrar hasta el fondo por aquellos que van a ser insalvables. Uno de ellos, desde luego, podría ser el mismo presidente del gobierno. Esta es mi lectura. Bueno, y ahora quiero dejarte a ti la pregunta. ¿Crees que todo esto es suficiente como para hacernos creer que los ministros ven el final de la legislatura? ¿Crees que todo esto está suficientemente atado para transmitirnos indirectamente, de forma implícita, de que ellos mismos se sienten acorralados? ¿Crees que el gobierno va a llegar a final de 2025? ¿Estamos haciendo un salto especulativo excesivamente amplio? ¿No estamos considerando algún otro detalle? ¿Eventualmente cuál? Te espero en los comentarios para completar esta información a través de tu punto de vista y si tienen más datos que podamos atar. Fabuloso. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias!